Santa Marta Linda Isabelita, ¿por qué me haces sufrir? Si solo yo he querido ser el dueño de tu amor Vas a ser, vas a ser mamá Me burlé, me burlé de ti ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mujer? Mamá, no me mates, no me extraiga doctor Tengan piedad en mí, mamá, no seas tan cruel Mamá, déjame nacer La culpa no la tengo yo, sino mi papá ¿Qué pasó, Checha? Te falló la pastilla ¡Eso! Linda Isabelita, ¿por qué me haces sufrir? Si solo yo he querido ser el dueño de tu amor Vas a ser, vas a ser mamá Me burlé, me burlé de ti ¿Qué vas a ser? ¿Qué vas a hacer, mujer? Mamá, no me mates, no me extraiga doctor Tengan piedad en mí, mamá, no seas tan cruel Mamá, déjame nacer La culpa no la tengo yo, sino mi papá Así Con sentimientos, Checha Y no llores más ¿Qué vas a hacer? Mamá, déjame nacer La culpa no la tengo yo Mamá, déjame nacer La culpa no la tengo yo Mamá